Cómo ganar con Shellona Bell. Te invito a que tomes lápiz, libreta y calculadora y hagamos juntos este ejercicio. Inviertes $67,500 en tu membresía de inicio básico. Recibes un catálogo y $225,000 en producto. Completamente gratis. Es decir, inviertes $67,500 y recibes $225,000 en bienvenida. Esto es 346% de ganancia. Probablemente hasta aquí consideres que es muy poco. Así que acompáñame. Vamos a seguir. Pongamos un ejemplo de venta. Tú siempre estás vendiendo, ya sea un producto o un servicio donde trabajas. O si eres empresario independiente, pues los productos de tu emprendimiento. Si no lo eres, prepárate, porque justo aquí desarrollamos empresarios independientes con o sin experiencia. Vayamos al ejemplo. Primero, visualiza a cuántas personas con dolor por cansancio, torceduras, golpes, varices o frialdad conoces. Sí, a esas también incluyen los en tu lista. Muy bien, ahora anótalos. Siempre es bueno anotar lo que piensas para reforzar la idea y adicional, darle el seguimiento. Ahora sí, hagamos números con la crema BRC, que por su contenido en menta, castaña de indias, centella asiática y jaleada real, alivia la pesadez, tensión e hinchazón en las piernas y músculos. Pon atención a los números. Una crema BRC tiene un precio público del $49.500 con tu membresía base. Tu costo es de $32.175 y tu ganancia de $17.325. Ahora bien, si ponemos la meta de desplazar 8 cremas diarias, tu costo es de $257.400 y tu ganancia de $136.800. ¿Imaginas hacer esto todos los días? Bueno, pongámoslo en 6 días a la semana. Si la primera semana trabajas 6 días, desplazando las mismas 8 cremas por día, ahora tu ganancia es de $900.900 pesos. ¡Buenas noticias! El sistema reconoce tu constancia y esfuerzo y en automático subes al 50% de descuento. Tu segunda semana, ya con el 50% de descuento, con las mismas 8 cremas, tu precio sigue siendo el mismo, $396.000 por día. Sin embargo, ahora tu costo bajó a $217.800 y tu ganancia diaria aumentó a $178.200. Ahora, tu segunda semana, generaste ingresos por $1.069.200. Veamos los resultados que tu constancia ha generado. Sumamos tus ganancias de la primera semana, ve la segunda, la tercera y la cuarta. Y en el mes, habrás logrado un ingreso de $4.108.500 pesos. ¿Qué te resuelven más de $4.100.000 al mes? ¿Qué te resuelve hacerlo en tus tiempos de acuerdo a tu agenda? ¿Quieres saber cómo ganar más? ¿Qué esperas? ¡Comienza ya! Aprovecha nuestra promoción del mes, regístrate conmigo y trabajemos juntos. Empresarios Independientes, Shellona Bell.